Dios te bendiga, amada Iglesia de Jesucristo y amigo que me escucha. En este día 23 de ayuno y oración, le damos toda la gloria a Dios y que Él nos siga fortaleciendo y ayudando para estar clamando. Nos unimos en este día, en este día de ayuno y oración, todas esas madres que están sufriendo por sus hijos, esas abuelitas que están sufriendo por sus nietos, esas tías por sobrinas y sobrinos. Levantamos en alto a la familia. Sabemos que el enemigo se levanta como río, pero nuestro Señor Jesucristo levanta bandera a favor de nosotros. Iglesia amada, tú que estás pasando prueba, mamá, hermano con tus hermanos, levántate, no desmayes. Sabemos que el enemigo es un mentiroso, pero Él ya lo venció, mi Cristo, en la cruz del Calvario. Dios, solamente cree y tú vas a ver la gloria de Dios manifiesta. Si tú estás pasando alguna tribulación que tienes a un ser querido en la cárcel, tienes a un ser querido en el hospital, tienes a un ser querido, estoy hablando de los jóvenes y de los niños. Quizás un niño está batallando con su mente, quizás ese joven está, mira, en vicio. No importa el nombre de la dificultad que esté pasando la familia con sus jóvenes y con sus niños, pero sabemos que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, Padre celestial en el nombre de Jesús de Nazaret. En estos días de ayuno y oración y en este día 23 de ayuno y oración, presentamos a la familia, presentamos a cada adolescente, presentamos a cada niño, presentamos a cada joven, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia en nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gloria, Señor, te damos gloria, Padre celestial de antemano. Padre celestial, qué lindo es cuando confiamos en ti, Padre. Padre, libertad, libertad, en este ayuno y oración. Trae liberación, Señor, aquel que está atado, Dios mío, no solamente en vicio, está atado, Señor, a diversas cosas, Señor, de pecado. Solo tú, Padre, puedes hacer la obra. Solamente tú, en ti ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza, mi Dios amado, sabiendo, Padre, que tu palabra dice, clama a los justos y Dios los oye. También sigue diciendo, clama a mí y yo te responderé. Esa palabra quedó escrita no solamente hace dos mil años, tres mil años, dos mil quinientos años, también es viva y eficaz en este siglo veintiuno, porque tu palabra es viva, Señor, y nos apoyamos en tu palabra, Señor, para que a nivel nacional y mundial, donde quiera que haya una persecución de los jóvenes, de los niños, Señor, de las señoritas, Padre. No importa el sexo, mi Dios, si es niña o niño. Sé tú, Padre, trayendo libertad mental, emocional, física y espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy más que nunca, Padre, estamos aquí parados en la brecha, Señor, creyendo que cuando clamamos, tú inclinas tu oído, Señor, a nuestra súplica, a nuestro ruego, Señor, en el nombre de Jesús, liberta, liberta a nuestros jóvenes, Señor. Mira cómo está el internet, mira cómo está la televisión, mira cómo está, Señor, todos los medios, Señor, de publicidad, Señor, los jóvenes y los niños no tienen culpa, Señor. Padre celestial, permite que el gobierno cierre, cierre toda inmoralidad que hay, Señor, a nivel mundial, a nivel cibernético, Señor, te lo suplico, en el nombre de Jesús, venimos contra toda artimaña de Satanás, Padre celestial, creyendo y destruimos toda obra de Satanás en el nombre de Jesús, que se ha levantado en estos últimos tiempos con nuestra familia, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en el Salmo 109, 109, versículo 24. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Padre celestial, mira aquí al salmista, Señor, cuántos enemigos le rodeaban. El versículo 1 del Salmo 109, dice el salmista, oh Dios, mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Cuando tocan a nuestra familia, cuando tocan a tu familia, están tocando la niña de los ojos del Señor, pero iglesia, iglesia, hay poder en el nombre de Jesús, a través de su palabra, a través de su nombre y a través de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo proteja a todos nuestros niños, que proteja a todos nuestros adolescentes, jóvenes, mujeres y niños en el nombre de Jesús. La Biblia dice en el Salmo 108, versículos 12 y 13, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proeza y Él hoyará a nuestros enemigos. Él los puede machacar, Él los puede destruir. En el nombre de Jesús, Señor, haremos proeza, haremos proeza, hoy haremos a nuestro enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret, a través de tu palabra, a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. El versículo 21 del Salmo 109 dice, Y tú, Jehová, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre, líbrame, porque misericordia, porque tu misericordia es buena, y no solo buena, dice que la misericordia de Dios es nueva, cada día, cada mañana. Padre celestial, ten misericordia, acuérdate, Señor, de nuestra familia, Señor. Y sigue diciendo el versículo 22 del Salmo 109, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Todo caso en corte, todo caso, Señor, en la corte que estén los jóvenes detenidos, en la cárcel, Señor, dale la victoria, Señor, dale la salida en liberación total mental, mi Dios amado, para que nunca vuelvan ahí, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Te presentamos, Señor, todos los casos de corte de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes, en el nombre de Jesús. Tu palabra sigue diciendo, Señor, en el versículo 26 del Salmo 109, ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Sólo de ti viene la ayuda, sólo de ti viene la salvación, sólo de ti viene a tu misericordia, Señor. Y cierro con estos dos versículos, en el mismo Salmo 119, 30 y 31. Hay una razón por qué alabar a Dios, porque cuando alabamos a Dios, y cuando clamamos al Dios vivo, en ayuno y oración, como dice el Salmo 109, 24, que este hombre estaba de rodillas, dice, en ayuno y oración. Y el versículo dice, 30 y 31 del Salmo 109, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Tú eres el único abogado, el único juez que puede defender a los niños, que puede defender a nuestros jóvenes, que puede defender a nuestros adolescentes, que puede defender al joven, que puede defender al pobre, que puede defender al desamparado, que puede defender al huérfano, que puede defender, Señor, todo aquel que no tiene un abogado, todo aquel que no tiene un juez, tú eres el mejor juez, mi Dios amado, y tú el mejor abogado, Jesucristo, tú nunca has perdido ninguna batalla, y por eso venimos a ti, Señor, presentando cada lágrima de cada madre, Señor, esos corazones adoloridos, esos corazones desesperados, en ti, Señor, en ti esperamos, Señor, en ti esperamos, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, porque toda nuestra confianza, la ponemos en el mejor abogado, y en el mejor juez, en el mejor ayudador, Jesucristo es su nombre, Jesucristo, el que viene pronto, a recoger a su iglesia amada, al que nos saca, Señor, de la injusticia de este mundo, al que nos libera, Señor, de tantas cosas malas, satánicas y diabólicas, que hay en este mundo, gracias, mi Jesús, en ti confiamos, Señor, en ti esperamos, en el nombre de Jesús, amén y amén.